Ser madre y ser padre son dos cosas diferentes. Sabemos que no es fácil la labor de tener un bebé, y menos si este es primo. Son muchas situaciones, algunas un poco incómodas, pero en definitiva tienen una recompensa. Tal vez lo más difícil de ser mamá es que me ha retado, es realmente una labor difícil. Te reta como ser humano, te reta con el tiempo, con tu profesión, con tu paciencia. Y al ser eso, lo más difícil de ser mamá termina siendo lo mejor, porque siento que de todas maneras sí tratamos de convertirnos en mejores seres humanos para este nuevo ser que trajimos a este mundo. La mamita no trajo los pañales. ¿Qué merita? Todos sabemos que cuando uno se convierte en papá, uno ya no puede pronunciar nada. ¿A usted qué tipo de mamá le tocó? Hay madres aceleradas, esas que todo lo quieren en el momento, otras pacientes y bondadosas. Unas son un poco bipolares, pues son mezcla de todo, que con ternura y tranquilidad cumplen su papel de la mejor manera. La verdad, lo más difícil de ser papá es que nadie le explicó a uno cómo serlo. Entonces toca improvisar en el camino. Y en esa improvisación, pues claramente se cometen errores, unos que se pueden considerar muy básicos por parte de la mamá, pero que en realidad eran necesarios. Ahora, lo más difícil de ser papá es que uno no se pueda dedicar a ser papá 100%. Aunque hay algunos padres que son fáciles de identificar. Por ejemplo, hemos visto esos que antes de llegar a la fila registradora de algún supermercado, van comiendo un pan. Todas las cosas que nos pasan como mamás y como papás están ahí. Porque cada situación que uno en su casa dice, ay, a mí esa es la única que me pasa esto, llegas y vas a ver el show y dices, ay, mi esposo es igual, a mí me pasa igual, yo también pierdo la paciencia igual, yo también a veces pienso estas cosas. Son cosas tan de la vida diaria y cotidiana, son tan simples que es inevitable no sentirse identificado. Esta es una obra con la que seguramente muchos padres colombianos se podrán identificar. Un entretenimiento que dura una hora y 20 minutos para que usted se muera de la risa. Este show es realmente una catarsis que hacemos Ana María y yo como padres primerizos. Nos dimos cuenta que hay un montón de situaciones muy divertidas alrededor de la maternidad y la paternidad y decidimos ponerlo en una especie de stand-up comedy en donde vamos interactuando además el uno con el otro y donde cada quien va poniendo sus puntos y nos vamos defendiendo mutuamente, cada quien va defendiendo los suyos. Así que ríase de las situaciones difíciles que pasan en casa y comparta los momentos en los que siente que perderá la paciencia. Un hijo es como la legalización del niño que uno lleva adentro. Uno puede volver a hacer las cosas que uno dejó de hacer cuando niño porque ahora ya tenés una razón para hacerlo y eso es lo mejor, lo máximo. En esta víspera navideña prepárese para hacer filas, comprar juguetes y lo mejor de todo, jugar con ellos. Pues como usted sabe, tener un hijo es simplemente la legalización del niño que uno lleva por dentro. Estamos todos los viernes y los sábados en el Auditorio Escandia que queda aquí en la 109 con 19. Es un sitio súper central para que todos puedan llegar. Además es viernes y sábado para los que tienen hijos, es más fácil cuadrar la logística del cuidado de los pequeños. Es una obra muy divertida, dura apenas una hora y 20 minutos, es a las 8 de la noche. Bueno, acá los esperamos para que hagan catarsis con nosotros y puedan divertirse y salir como renovados a seguir viviendo y sobreviviendo la maternidad.